Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Bien, estamos en otro capítulo más de Gamesing Impact y bien, ya llegamos al día 20, hoy es día 20, el día 19 teníamos que haber sorteado la bendición pero por mis pelotas, por mis huevos, por lo que usted quiera llamarle con todo respeto para las señoritas que estén viendo este video muy bueno, decidí pasarlo al día de hoy recuerden que estoy un poco mal ya desde el día sábado anterior, hace una semana aproximadamente casi estoy con la gripa y perdón por esa parte, ¿vale? una disculpa bien, tengo en pantalla las 5 personas que se han unido al sorteo me hubiera gustado que hubiese sido más, pero no pasa nada, ¿vale? recuerden la mecánica, si usted gana y es uno de los ganadores va a ser al 3 vamos a tirar dos veces la rueda el tercero va a ser el ganador y los demás los vamos a ir descartando bien una vez que haya un ganador, obviamente se le va a avisar por el Discord si no contesta en más de 24 horas, automáticamente va descartado y procedemos a pasar con el segundo que quede, ¿vale? el que haya quedado antes de él en la ruleta así que, nada chicos, vamos a abrir el TXT por aquí para ir poniendo a los que vayan saliendo descartados para que posiblemente, pues bueno, se deje hasta el final al que vaya quedando tercero, segundo, tercero que ganaría ahorita primero segundo si no queda y de ahí nos vamos con él el primero que en tal caso no creo que ya no vaya a contestar nadie pues ya lo hicimos como Cristóbal nos comentó así que venga no vamos a tardarle más con el videíto tampoco es que quiero que dure mucho así que venga, suerte y espero que les toque el premio, ¿vale? venga vale Rosano el primero sacado mala suerte para el amigo Rosano que está ahí en el chat vale, Rosano es el primero descartado me acaba de echar solito la mala suerte quitamos a Rosanito por ahí vamos nuevamente con la lista vamos a darle a arrogar la pista otra vez vamos por el segundo venga vamos a ver el segundo por descarte se llama Lindsey, ¿vale? Lindsey por descarte se queda en el segundo puesto si el primer puesto que sigue no contesta pues bueno Lindsey sería el segundo y si Lindsey no contesta pues bueno ya sabemos que sigue Rosano así que nada venga vamos por el siguiente quitamos a Lindsey de aquí y dejamos a los otros tres que bueno están participando ahora sí mucha suerte y que os vaya muy bien buena noche Norman venga chicos y la bendición se le lleva el Pep muchas felicidades al Pep tienen trompetas por ahí chicos si tienen en el chat muchísimas gracias por haber participado tanto a Karo Fry tanto al chinito que no sé cómo se llama su nombre el signo de interrogación tanto a nuestros compañeros que son Rosano puse dos veces Rosano ¿vale? y el otro no sé quién era y era Lindsey vale perdón Correal Lonsano así que nada chicos espero sigan participando el otro mes vamos a tener otras más de que yo me recupere porque igual también ando un poquito de sin dinero vamos a tratar de de pues básicamente tratar todos los meses de pues seguir regalando al menos una una bendición recuerden que recuerden que si ustedes se suscriben pues obviamente hay más oportunidades de que yo siga tirando bendiciones para todos los meses si se suscriben cuatro o cinco personas con eso da suficiente para una bendición pero pues si no se suscriben nadie pues tampoco es que puedo regalar a cada rato bendiciones quieren premios más gordos quieren que yo les regale más personas que les regale inclusive y podemos llegar a regalar un personaje completo con 75 tiros ¿por qué no? pero para llegar a esa meta pues obviamente tiene que haber muchas suscripciones y también tiene que haber mucho apoyo de ustedes de su parte pues donando bits 7D haciendo trend de hype etcétera obviamente no les estoy pidiendo que lo hagan si no tienen el dinero no lo hagan simplemente pues ahí voy a ver cómo puedo sacar lo poquito que vamos rascando esto realmente no me lo paga YouTube para que aquellos que puedan pensar que YouTube me paga muchísimo no lo hace de hecho todavía no cobro ni siquiera cobro la de este año todavía de YouTube y en Twitch pues son poquitos los que se suscriben así que tardamos igual en conseguir pues bueno el dinero para poder darles bendiciones nada chicos me estoy feliz espero que esta persona nos conteste ahora sí ya se vaya la bendición tranquilamente recuerda que cuando se te notifique tienes que contactar con Cristóbal de hecho Cristóbal va a contactar contigo comentarle a Cristóbal recuerde que tenemos las dos opciones ya sea que nos dejo una cuenta Paypal o nos permitas venir aquí en vivo y podamos entrar con tus datos a pasártelo a través de la de la compra de la bendición la compraría en tu cuenta obviamente con mi tarjeta vale así que a partir de este momento de que salga este video tienes 24 horas para reportarte si no pasaremos con los siguientes que serían en este caso Lindsay y posteriormente sería Rosalos así que nada chicos espero os haya servido este pequeño sorteito traeremos más yo creo que el año que viene nos volvemos a YouTube para probar otra vez seguir probando suerte y bueno traeremos más cosillas por allá así que nada nos vemos en el próximo capítulo venga bye